Música Lo que no entréis en el escándalo He dado cuenta de lo que estamos haciendo Ya está ella, la hubo un ser humano chísimo a nosotros, los perropeos ¡Pap! ¡Pap! Supongo las estatuas que hay, mirad verlas porque ellos no se molestan Si, podría ser anticonstitucional, pero... ¡Suscríbete al canal!